¿Qué es lo básico de la clínica alemana? Volvemos a llamar a toda la población a mantener el aislamiento social, a mantener la cuarentena, que es lo básico. Hoy día estamos aquí reunidos en la clínica alemana porque hemos tomado contacto con ellos y ellos han estado muy abiertos a este contacto de que el Servicio de Salud, a partir del día primero, toma el manejo, tanto de la salud pública como privada. Ellos han estado llanos a cooperar en esto, a hacerse parte de todo este proceso que es fundamental para la buena evolución de la salud de nuestra población. Y es así como hemos definido cosas macro, como es dividir todos los flujos, lo que es COVID hacia el hospital base y lo que es no COVID acá en la clínica alemana. Eso a grosso modo, aunque hay algunas pequeñas excepciones, como es pediatría, ginecoptetricia y oncología, que todavía seguirá en el hospital. La verdad es que cuando surge esta idea de separar en un hospital COVID y uno no COVID, adherimos inmediatamente porque estamos convencidos que es lo mejor para la comunidad. Como clínica vamos a volcar toda nuestra capacidad administrativa y asistencial a atender a todos los pacientes de la provincia que requieran resolver patologías impostergables, especialmente ligadas a cirugía. Y tenemos los mecanismos, porque siempre hemos trabajado en conjunto con el Estado para resolver de la mejor forma los pacientes de la provincia de Osorno. Todo paciente, independiente, no es cierto de que sea FONASA, particular y SAPRE, que tenga problemas respiratorios, va a ser atendido en el hospital base de Osorno. El hospital base de Osorno va a centrar y concentrar este tipo de pacientes. Lo mismo va a pasar en relación a los hospitales que tenemos en la red de hospital Puranqui, Río Negro, San Juan, Puerto Octay y Quilacahuín. Ellos no van a hospitalizar pacientes con patologías respiratorias COVID. Todos esos pacientes van a ser derivados y atendidos y tratados en el hospital base de Osorno. Con esto, el hospital base de Osorno va a permitir tener alrededor de 300 camas que van a ser destinadas para los pacientes con problemas respiratorios COVID. La clínica alemana va a asumir la responsabilidad de atender todo paciente que sea y que necesita una urgencia, ya sea quirúrgica, ya sea una urgencia médica, porque van a seguir habiendo urgencias médicas, el infarto agudo en miocardio, el accidente vascular, encefálico, la insuficiencia cardíaca, el accidente de tránsito con fracturado, etc. En muchos países del mundo se hace la misma estrategia que pretende dar una buena cobertura a los pacientes COVID, que son nuestra preocupación más importante en este momento, pero también dar una buena cobertura a todas las patologías que no son COVID y dar la seguridad que podemos atender a sus pacientes con los protocolos que corresponden para evitar un contagio.